Marraldeo por las noches De día trabajador Yo tomo con mi dinero Causa de tu infiel amor No importa que las cantines Borracho disipe yo Si nadie me trae el gusto Del amor que quiero yo Solo tomando Calma mis penas de amor Solo andando en la paranda Se me alegra el corazón Marraldeo por las noches Marraldeo por las noches De día trabajador Yo tomo con mi dinero Causa de tu infiel amor No importa que las cantines Borracho disipe yo Si nadie me trae el gusto Del amor que quiero yo Solo tomando Calma mis penas de amor Solo andando en la paranda Señor en la paranda Señor en el corazón Gracias por ver el video.